Música Agradecida de estar en mis terceros juegos centroamericanos y del Caribe, en mi segundo en Pentathlon Moderna. Muy feliz porque somos subsedes, estamos en casa y muchos de los nuestros nos están apoyando. Eso se siente como estar en familia. Estamos en la primera etapa del Pentathlon Moderna que es la esgrima, donde ya participamos todas las chicas y ahora están los hombres compitiendo. Estamos trabajando individual pero también estamos buscando la medalla por equipo y hasta ahora todo nos está saliendo súper bien. Muy pocos atletas hoy por hoy tenemos acá en el país, muy pocos haciendo Pentathlon Moderno y esgrima también. Sería bueno que este punto de partida, o sea, Juegos Centroamericanos sucede en República Dominicana en Santo Domingo, fuera las puertas que estuviera abriendo para la nueva generación, para todos esos niños que hoy por hoy nos van a ver en la televisión, para que se motiven a ejercitar este deporte tan hermoso como es el Pentathlon Moderno y dentro de sus disciplinas la esgrima. Y bueno, pues es una experiencia muy agradable y pues nada, ¿no? Es mucho orgullo representar al país, estar aquí apoyando a los muchachos y bueno, yo creo que es una experiencia inolvidable. Se esperan buenos resultados de los chicos, han entrenado muy fuerte y bueno, pues queremos llevar medallas a casa. Y para mí es un gran orgullo poder representar a mí misma acá en estos Juegos, ya que mis primeros Juegos Centroamericanos son el Caribe, y gracias a Centro Caribe Sport por el apoyo y a todos los que nos apoyan desde allá. Es una disciplina muy complicada, se trabaja desde abajo para arriba, es muy buena para la salud y todo, es muy alegre y divertida sobre todo. Bueno, Daisy, conversaste con los atletas, ahí teníamos a tres. Sí, por ejemplo, la primera, Ana, Lady Arias, es la jugadora de Pentathlon Moderno, ella hablaba en el área de esgrima, que fue la primera prueba que se realizó al inicio de esos Juegos en la subsede aquí en República Dominicana, y ella hablaba de que esperaba que como sede, como subsede siendo República Dominicana, fuera una puerta para que muchos niños y jóvenes se interesaran por estos Juegos. Ella es Dominicana. Ella es Dominicana, sí, jugadora Dominicana. Pero es importante también señalar esto, porque ella lo hablaba como tener una oportunidad de que más jóvenes y niños se interesaran, pero falta la parte de que República Dominicana ha dado muy poca participación, prácticamente nula, los únicos carteles que hay de los Juegos Centroamericanos, las subsedes son en la entrada de los centros deportivos, o sea, en la entrada del Parque del Este y en la entrada del Centro Olímpico. Entonces, si no hay una participación, si no se le da publicidad, que la gente vaya a ver esos Juegos, bueno, estará hasta el día 8 de julio, o sea que todavía hay tiempo para ir a ver a estos jugadores. Todavía hay tiempo. Por ejemplo, a mí me gustaría ir a lo de la Presa Rincón. ¿Qué día es? ¿Y a qué hora? Lo de la Presa Rincón estaba al principio, que era canotaje, y se colocó para el final por el tema de desplazarse desde Santo Domingo hasta otra ciudad, tanto para los jugadores como para los equipos o visitantes que vienen a ver estos Juegos. Por el momento está colocado en el programa de manera provisional para el 4, 5 y 6 de julio. Sin embargo, el programa se modifica de manera constante, o sea, a esta altura de juego todavía no sabemos cuál es la programación que se tiene para mañana. Entonces, entrega en el momento, cada día, es una organización que, digamos, se realiza en el momento, es momentánea, no hay una programación completa. Ah, caray, chale, pero eso uno debería, uno debería poder entrar a la página, chac, tan, 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 Santo Domingo, sucede, hoy se juega tal cosa, mañana tal hora, eso no hay. No, tienen una programación, digamos, muy por encima, pero todo eso se ha modificado en el camino. Y como decía, hasta esta hora todavía no tenemos la programación completa de los Juegos, que se van a realizar mañana, qué países están jugando, en cuáles estadios se están jugando. Hoy sigue, creo que hoy se tiene la final de algunas de las pruebas. Yo todavía no he pasado por los centros olímpicos para hacer las coberturas. ¿Qué es esta tarde? Porque es desde por la mañana. Ok. Es desde por la mañana que se realiza y en diferentes... Bueno, yo te agradezco porque por venir para acá, te desvíaste, esta tarde tú vas... Entonces, pero si alguien quiere ir a ver, aunque no sepa, hasta el día 8, va al Centro Olímpico o va al Parque del Este. Está, por ejemplo, Equitación se juega en el Centro Palmarejo. Tendrían que entrar directamente a los Juegos, por ejemplo, en Twitter se está colocando, Colindo lo coloca. También directamente pueden poner Juegos Centroamericanos, Sede Santo Domingo, como palabras claves para buscar, porque también no hay una página oficial donde encuentras todas estas informaciones de manera directa. Entonces, hay que escudriñar. Pero el Centro Olímpico es donde se juegan la mayoría de las pruebas y el Parque del Este, que es donde se juega hockey sobre césped. Entonces, ¿cómo ha sido para ti esta experiencia? Ver a todos estos atletas, ¿es motivador? ¿Cómo lo ves? Mayormente, el tipo de cobertura que yo siempre realizo, casi siempre cobertura política o de guerra, que he estado aquí en algunas entrevistas también contigo, Febles, sobre periodismo de guerra prácticamente. Pero esto es muy interesante porque aquí el deporte une. A diferencia de que cuando ves, vas a una cobertura que es con un término político, término de guerra, casi siempre son divisiones. Pero el deporte une. Aquí son varios los idiomas, son varios los países, son varias las banderas que se enfrentan. Y ahí no hace falta. O sea, el deporte es la bandera principal y ahí todo el mundo se abraza, ahí todo el mundo comparte. Una de las coberturas que yo hacía ayer, que es muy bonito, es cuál es la parte emotiva de los Juegos Centroamericanos. Cómo se desplazan unos compañeros de la universidad, de otros países para poder apoyar a ese equipo. Entonces, esa parte emotiva también es importante señalarla. Ayer nosotros teníamos un boxeador, el boxeador Alexis de la Cruz, consiguiendo la quinta medalla de oro para la República Dominicana de estos Juegos Centroamericanos. Vencía a Cuba. ¿Cómo lleva la delegación dominicana, los atletas dominicanos? ¿Qué tal su desempeño? ¿Qué tal de medallas? De manera general, en los Juegos, República Dominicana está en la sexta parte del medallero. Hasta ayer, porque como los Juegos se están desarrollando, a esta hora no sabemos cómo van las medallas, pero hasta el día de ayer República Dominicana llevaba alrededor de 46 medallas. Es importante además señalar que México y Cuba son los históricamente más, que llevan más medallas. México por cantidad y Cuba por medalla de oro, a pesar de que no ha participado en alguna de las competencias que se ha realizado en otros países. Pero República Dominicana está en el sexto de 19 que están en el medallero. Bueno, hemos clasificado en baloncesto, tenemos algunos atletas. Mira, si ponen Juegos Centroamericanos Dominicana en Twitter, le sale. Ahí de una vez van a ver todos los videos y toda la gente que en algún momento está diciendo algo. Cuando tú estabas hablando con la atleta dominicana, hablaste también con un mexicano y creo que era guatemalteca, ¿no? Sí. En la tercera persona. Al fondo veía los asientos vacíos. ¿Hacían estado? Sí, hacían estado. La mentalidad de parte de República Dominicana ha habido un apoyo, o sea, nulo, pero se entiende que mucha gente no sabe que República Dominicana es subsede, que aquí se están jugando siete disciplinas, que es todos los días desde el 23 de junio que inició hasta el 8 de julio y se juega de manera constante. Desde las ocho de la mañana, por ejemplo, hasta las seis de la tarde hay diferentes Juegos en los diversos centros olímpicos que tenemos, estadios olímpicos en República Dominicana. Bueno, pues vamos a hacer una pausa en este momento, no sin antes darte las gracias, Daisy, por haber aceptado esta invitación y para que toda la gente conozca esta otra parte. Me fascina esa posibilidad, sobre todo de contribuir, que quizás alguno de los televidentes, de la gente que está en sus casas, se decida ir, porque es gratuito. O sea, un momento chévere para los niños, para los adolescentes. Deberíamos haber aprovechado mejor esta oportunidad como subsede de los Juegos Centroamericanos y del Caribe. Pero todavía estamos a tiempo hasta el día ocho. Así que, Daisy, nada, sigan a Daisy en sus redes sociales y ahí también tenemos más información. Gracias por estar esta mañana. Hacemos el cambio y regresamos de una vez. Gracias. 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 Gracias.